Perfecto, partamos entonces con el tema Gabriel Costa, prioridad de renovación hoy para Colo-Colo. Se espera una respuesta de esta segunda oferta, que no nos parezca extraño, que quizás también pueda ser rechazada, porque esto es una negociación, y obviamente desde el lado del representante de Gabriel Costa van a intentar apuntar lo más alto en cuanto al económico, en cuanto al sueldo. También hoy Gabriel Costa creo que negocia con otro estatus, porque se ha transformado en un jugador importante, porque es titular, porque Quinteros lo quiere, entonces es una situación que creo que no se resuelve rápido y que seguramente va a tener algún tira y afloja, alguna propuesta, alguna oferta y contraoferta en este mercado. Pero lo de Gabriel Costa es así, se está totalmente centrado en intentar renovar su contrato. Por el momento no hay programada durante esta semana alguna nueva reunión de la Comisión de Fútbol, y es Daniel Morón, quien está de lleno trabajando, buscando alternativas. Primero, con los que van a renovar, que ya sabemos que hay dos listos, que es Opaso y también Fuentes, que todavía no firman, pero todo está encaminado para que lo puedan rápidamente hacer, para renovar su contrato. Pero ahora los temas que preocupan es el de Gabriel Costa, que se está negociando, Saldivia ya está afuera, y el de Gabriel Suazo, que hay que esperar, que por el momento yo les he contado, no hay ninguna oferta formal por Gabriel Suazo. Desde el lado del jugador les informaron a Colo Colo que el mes del Mundial podía ser importante, porque en este mes podía llegar una oferta, pero por el momento nada concreto. Gabriel Suazo podría haber jugado incluso su último partido con la camiseta de Colo Colo, en ese encuentro frente a River Plate y en Viña del Mar, porque después los dos amistosos con el Betis no lo jugó, pero están a la espera de la situación de Suazo, pero centrados en lo que quizás más pueden trabajar, porque lo de Suazo con Colo Colo prácticamente está atado de manos, no puede apurarse, depende 100% del jugador, pero sí pueden acelerar el tema a Gabriel Costa, que es una prioridad. Un jugador que es importante para Gustavo Quinteros, que sigue limitándose con Colo Colo el tema de los extranjeros. Por ahora, se están manteniendo los cinco, y ahí es lo que podría venirle bien, entre comillas, que no se irá Costa, pero es un jugador que es prioritario, Leo Caro, para el técnico del cacique, y que preferiría ir tratando de destrabar la salida, por ejemplo, de otros futbolistas, más no la de Costa. Además le cumple más de un rol, digamos, no solamente por la izquierda, que es para mí donde mejor se desarrolla, sino también, bueno, lo mostró el otro día en Viña, jugando detrás del 9, detrás del U0, e incluso cuando llegó a Chile, que empezó como extremo derecho, que era la posición que lo tenía Mario Salas en Sporting Cristal, cuando jugaba con Emanuel Herrera de 9, y con Marcos López, el seleccionado peruano de extremo izquierdo. O sea, te cumple tres funciones. Sí, y alcanzarse en el fondo un acuerdo, Dani, también sería otro guiño más para el entrenador, ¿no?, de parte de la dirigencia, que se ha esforzado en acelerar precisamente estas renovaciones, sostener el plantel, que es lo que se ha dicho públicamente, es la intención primaria de Gustavo Quintero. Y ese también es el tema caro, porque sabemos que la intención de Gustavo Quintero es armar un plantel a su gusto, un plantel a su pinta, y en ese plantel está obviamente como prioridad, como opción número uno, la continuidad de Gabriel Costa, y a partir de ahí ir buscando nombres, ir buscando alternativas o reemplazos de los jugadores que se pueden ir. Entonces, saben en Colo-Colo que también en esta pasada le tienen que hacer cariño al propio Gustavo Quintero, tienen que intentar buscar las alternativas y las soluciones que quiere el entrenador, y dentro de esas alternativas, claramente que Gabriel Costa es casi una exigencia, de Gustavo Quintero para el plantel 2023. Las otras exigencias son rápidamente tener a un volante de salida, tener a un centro delantero, que ya les he comentado, que es Ignacio Geraldino, por el cual están esperando, lo cual tampoco impide por el momento buscar otras alternativas, pero se está negociando la alternativa de Ignacio Geraldino, y son los propios representantes del jugador quienes intentan buscar una fórmula para que pueda llegar a Colo-Colo. Eso ya lo hizo el cacique en los últimos mercados, como que Colo-Colo no se ha metido tanto en las negociaciones directas con los clubes de los jugadores que ya tienen contrato vigente, sino que dejan en manos de los representantes que intenten buscar salidas o préstamos de esos jugadores que están buscando, y finalmente cuando los representantes ya tienen el visto bueno, ahí entra Colo-Colo y finalmente puede concretar esta negociación. Pero es una fórmula que ha utilizado Colo-Colo. A ver, ayer les conté la situación de Matías Catalán, este argentino chileno que no ocupa el cupo de extranjero, por eso lo está buscando Colo-Colo, y de hecho ya han tenido contacto hace bastante tiempo. La última información que llega desde Argentina es que Talleres de Córdoba, que es el equipo donde estaba a préstamo, va a hacer uso de la opción de compra que tenía el equipo argentino, su pase pertenece al Pachuca de México, y por el momento la información que llega desde Argentina es que harían uso de esta opción de compra por Matías Catalán. Yo ayer les decía que con la salida de Saldivia se está buscando un jugador más en la defensa, pero no necesariamente este jugador llega por la salida de Saldivia, sino que de antes ya lo estaban buscando, y principalmente Catalán, porque te cumple dos funciones, de defensa central y también de lateral. Entonces por eso para Quinteros era importante esta alternativa de Catalán, que ha jugado en México, que ya tiene recorrido en la Copa Libertadores, y que lo hizo muy bien en la última temporada en Talleres de Córdoba. No estoy seguro todavía si es que este uso de la opción de compra le cierra 100% las puertas a Colo-Colo. A mí me parece que no, porque Talleres puede hacer uso de esta opción de compra y perfectamente lo puede mandar a préstamo a Colo-Colo. Obviamente sí que hacen uso de la opción de compra de un jugador porque quizás está en los planes, pero yo no le cerraría las puertas 100% porque Colo-Colo ya estaba negociando con Matías Catalán hace un tiempo. No era fácil, me dijeron la negociación, pero al menos estaban ahí conversando. Sí, además, para darle contexto, digamos, Pachuca y Talleres son como, digamos, como... Es lo mismo, sí. Exactamente, son como los monitos de Spider-Man, si es el mismo dueño, digamos. Es como Everton Pachuca. Es lo mismo, exactamente. Y yo creo que lo que apunta después de comprar los talleres a Pachuca es venderlo, claramente. No creo que sea cederlo a préstamo, porque pasa, digamos, de la misma mano de dueño con distinto acento. Del acento mexicano al acento argentino, pero en realidad el dueño de las dos instituciones es Fácil, el empresario cordobés. Así que yo creo que una vez que lo compre, lo va a querer vender. Sí, tal cual. Es Andrés Fácil, justamente como tú marcas, Leo, quien está a cargo de todas esas negociaciones de talleres. No sé también si hayan quedado muy buenas las negociaciones o las relaciones entre Colo-Colo y Talleres de Córdoba por el tema Pablo Solari. Recuerden que el año pasado en Talleres decían Pablo Solari vuelve, después se hace uso de esta opción de compra, entonces creo que obviamente el propio Talleres perdió a Pablo Solari. Colo-Colo hizo uso de esa opción de compra y después para Colo-Colo es un negocio redondo porque lo vende a River Plate. Todavía tiene un porcentaje de Solari, pero hay que ver ahí. Obviamente que si es que hace uso de esta opción de compra el propio Talleres de Córdoba por Catalán, Colo-Colo se aleja un poco, pero creo que todavía hay cierta esperanza para Colo-Colo. De lo contrario va a tener que empezar a correr la lista y mirar otras alternativas, pero yo marco eso. Están mirando jugadores que pueden jugar de defensa central y también de laterales. Perfecto, Dani. Completísimo informe del momento de Colo-Colo y todo lo que se sigue buscando en época de vacaciones para los jugadores, pero no para Daniel Morón y la dirigencia. La otra interrogante que tiene que ver es, hoy día estrena programa. Sí, es verdad. Eso queremos estar. Vamos a estar a las 21 horas. A las 21 horas vamos a estar en todas las plataformas digitales de TNT Sport, donde vamos a elegir los mejores goles de los mundiales. Ese es un archivo que adquirió el canal, que son 101 goles, los mejores goles de los mundiales, y vamos a ir cada capítulo, son ocho capítulos, los vamos a ir dividiendo por... A ver, hoy día tenemos goles de regate. Por ejemplo, les adelanto que está Maradona 86, está también un gol de Laudrup, está de David Villa, entonces hay buenos goles. Hablando de Arabia Saudita, tiene que estar el de Owa, Irán seguramente, año 94. También de los mejores goles de los regates. Sí, la única vez que han clasificado. ¿Cómo? La única vez que han clasificado. Sí, pero ese fue un golazo en el mundial 94. Está también ese gol, no específicamente en este capítulo, pero también está ahí en el archivo. Pero ya saben, la invitación es a las 21 horas en las plataformas digitales de TNT Sport, en YouTube, en Instagram, en Twitch, en Facebook. Vamos a estar ahí eligiendo cuatro goles de regates y ustedes, la gente, puede votar junto a nosotros. Entonces la invitación ya está hecha. Voy a estar en el living de mi casa. Adaptamos un lugar, un rinconcito del canal y vamos a ir eligiendo los mejores goles junto a la gente y con un invitado el día de hoy. ¿Qué? Al living de su casa. Muy bien, Daniel. ¿Cómo podemos visitar, Dani? Qué nivel. Sí, están todos invitados. Yo los voy a invitar a ustedes a ver. Vamos a ver el programa al living. No sé, no vamos a aparecer en pantalla y no lo vamos a ver por la plataforma digital, le vamos a ir al living de Dani Arrieta para este programa. Éxito, Dani, que te vaya muy bien. Podemos aparecer con Pisa, por ejemplo, para ver el programa. Chau, chau. Por ejemplo, por ejemplo. Le doy una buena idea.